Los cuatro puntos que habían quedado reformados en la última serie de modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos vuelven a ser tema de discusión entre diputados del Congreso de la República y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En este momento solo se han tocado algunos temas que algunos de los honorables diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales han aportado como posibles temas a abordar dentro de las mesas técnicas, como lo es financiamiento, ¿verdad?, como hay distintos temas como la libre asociación política también, tenemos la libre contratación de medios y cambio de fecha de las elecciones también. Pues se han tocado algunos temas pues que no han, de alguna manera no hemos entrado como diputados a discutir para ver si efectivamente se van a reformar estos aspectos. ¿Bibre asociación es el tema que se le ha llamado transfugismo, diputada? Efectivamente, es nada más que el transfugismo, que no es más que postularse por un partido distinto al cual pues lo postuló o lo llevó al Congreso de la República. Vea, nosotros se los hemos manifestado ahí. Nosotros somos un tribunal electoral para los partidos políticos, para el ejercicio de la democracia y sin partidos políticos no hay democracia. Entonces nosotros estamos interesados realmente en fortalecer los partidos políticos, en orientar a toda la población que participe, pero el medio para que participe es el canal y el camino, la vía, el vehículo, los partidos políticos. Aunque no precisaron detalles sobre la mesa técnica que elaborará las reformas ni sobre el cronograma de trabajo, se espera que a finales de año pueda estar avanzado el proyecto de reforma, dijo el diputado Walter Félix, miembro de la Comisión.